El presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugambi en esta ciudad condenó este jueves la agresión por parte de miembros de la policía de la cual fue víctima un joven residente en la zona a quienes los agentes golpearon y apresaron. No estamos de acuerdo con la agresión al joven que se le dio en la calle 4 del truceto porque entendemos que no es el mejor método para usted identificar una persona que haya agredido a una dama. En el caso de ese joven, es un joven de la comunidad que nosotros conocemos de hace mucho tiempo y entendemos que las cosas no se pueden llevar por esa vía porque si ya lo tienen detenido no debieron agredirlo a menos que no fuera a resistir. En contrapuesto a esto solicitó sea aumentada el patrullaje policial debido a la recurrencia de atracos en la zona. Si no, esta zona ha sido frecuentada grandemente por atracadores y la policía ha aumentado el patrullaje en la zona pero todavía falta un poquito más de dureza y nosotros siempre hemos reiterado que necesitamos que el patrullaje de la policía se sienta en toda la zona para que la delincuencia común y los que transitan por la zona también bajen su modo de atracar porque no es fácil vivir en un sector con problemas de obras que las autoridades no le dan y también tener que resistir atracos. Joan Cordero, NTD, su noticiero regional.